bienvenidos y en esta ocasión vamos a preparar unas galletas muy saludables 100% veganas y sobre todo deliciosas lo primero que vamos a hacer es agregar en un bowl la leche de almendras aceite vegetal y vamos a batir sin dejar de batir agregamos el azúcar morena y la harina de almendras o también pueden usar harina integral agregamos el polvo de hornear el resto de la harina y batimos todo esto muy bien para terminar pueden agregar un poco de avena en hojuelas y opcionalmente pueden agregar chips de chocolate frutos secos o lo que a ustedes más les guste y listo esta mezcla la vamos a refrigerar aproximadamente 30 minutos engrasamos una bandeja con un poco de aceite y de harina vamos a armar las bolitas y con la ayuda de una cuchara untada de aceite vamos a aplastarlas un poco hasta formar las galletas y listo solo nos quedará hornear y listo solo nos quedará hornear Y ya podemos disfrutar de unas galletas veganas, saludables y sobre todo deliciosas.